Acá es TPS, en el medio es el API, y el que está en el B en el alto. Entonces vamos a ponerle en API para ver qué va. Ya que estoy volando, lo pongo a TPS. Así es, ya que estoy volando, lo pongo a TPS. Para ver qué es TPS. Y ya que estoy volando. Y ya que estoy volando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!